Estamos en el Cabildo Histórico donde está a punto de inaugurarse una muestra realmente valiosísima. Tiene que ver con Malvinas y con un viaje que se hizo en los años 90 y que permitió registrar algunos aspectos que pocos conocen tal vez de lo que fueron esos primeros años de la reapertura del ingreso de los argentinos a nuestras Islas Malvinas. Entonces Paco Robles fue el protagonista junto con su hermano de este viaje y este registro fotográfico que ahora se expone. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. 125 fotos expuestas en un Cabildo que lo van a tener que venir a ver para reconocer porque la gente de cultura no ha querido que se tocaran las paredes de este patrimonio histórico y entonces han hecho una intervención total en el patio central del Cabildo que ha quedado la verdad fantástica. La muestra fue obtenida en el año 96. Es la primera imagen que viene de las Islas después de la guerra porque ingresamos como argentinos con pasaporte español como periodistas para recorrer... ...libremente las Islas. Fuimos los primeros que pudimos hacerlo tres años antes de que habilitaron el ingreso de los argentinos. De ahí el valor de la muestra. Esta es la primera imagen con la que nos encontramos nosotros. Primero, un pueblo que pasó de pastores a tener las expectativas y las esperanzas de convertirse en un pueblo independiente con su propia autonomía, con su propia economía. Y por el otro lado, los lugares donde habían tenido los lugares, los combates, digamos, y que te sorprende porque vos los vas recorriendo y te encontrás en Monte London, Monte Ken, en Monte Tabledon, en Guayreles Rich, digamos, los lugares donde tuvieron los más feroces combates del 11, 12 y 13 de junio, te encontrás los elementos esparcidos en el lugar. Puede ser muy impactante eso, ¿no? Ese encuentro que ustedes tuvieron con los restos de la batalla. Te comento. Íbamos mi hermano y yo. Mi hermano, arquitecto, nada que ver con la comunicación, pero me acompaña porque no había inclusive otro operador de radio. Fue la primera transmisión que hizo en la radio argentina, el V3 Córdoba, a través de esta coproducción que hizo con nosotros, que éramos una productora independiente. Cuando llegamos a la parte de Monte London, mi hermano tenía que ir filmando y sacando las fotos, y yo empiezo a correr, porque te encontrás las trincheras, te encontrás los huecos donde cayeron las bombas, digamos, de aquel entonces. Así que mi hermano me dice, loco, pará, ayúdame. Y reflexionamos, es como estar recorriendo el campo de San Lorenzo y encontrarte con espuelas y encontrarte con bayonetas, porque ahí están los cañones, los ajustes de ametralladora, vas caminando y tenés esparcido por el lugar. Hoy ya no se puede llegar hasta esos sitios, ¿no? Llegar se puede. Lo que nosotros nos sorprendimos, porque al tercer o cuarto día de estar allá, nos dice Tony Smith, que hoy tiene una empresa que hace el tour de la guerra, y que era el que nos conducía, digamos, en su vehículo, dice, vos sabés que la otra vez estuve por el lado de Monte London, y hay de todo, hay cañones, hay cosas, ni los isleños suben a estos lugares. Entonces fuimos, son alejados, como si vos me dijeras, la zona de los gigantes. El paisaje inclusive es igual. Y entonces fuimos, le decimos a Tony, che, ¿podemos recoger algo? Y dice, acá no viene nadie, no suben ni las ovejas. Y pudimos recoger elementos que también se exponen. Es decir, quien venga va a poder ver una cantimplora, un jarrito, una palita liniman, pasta dental, cápsulas servidas, restos del helicóptero que estábamos viendo recién que está caído en Montequén. Digamos, elementos que ya a partir del 2001, 2002, se sancionó una disposición interna de que ya no se podían levantar, digamos, después de que empezaron a ingresar los argentinos. Y hoy sí son conservados como patrimonio histórico en el lugar. ¿Desde hoy se puede ver la muestra? ¿Hasta qué día y en qué horario? Hasta el 22 de abril, de 8 a 20, va a estar habilitado el cabildo. Y después de las 20 y hasta la 1 de la mañana, se hace un mapeo de todo el frente del cabildo. O sea que se puede observar desde la Plaza San Martín, las imágenes de las islas, digamos, es otra intervención que aparte de la interna que han hecho especial para la muestra, de manera nocturna, digamos, como parte de los homenajes de la Municipalidad de Córdoba para los 40 años.